Este martes el secretario de Educación en Guerrero, Arturo Salgado, presentó el programa Regreso a Clases, que engloba las actividades que se realizarán en el inicio del nuevo ciclo escolar en línea, que comenzará con las inscripciones del 6 al 21 de agosto. Tones y reinscripciones es una pregunta que nos están haciendo. Del 6 al 21 de agosto hay un periodo ordinario de inscripciones, ¿sí? Ingreso y registro el primer grado de educación preescolar, primaria y secundaria. La entrega de la totalidad de la documentación se llevará a cabo durante el primer mes una vez iniciadas las clases. Les pedimos a las mamás, a los papás, a los niños que del 6 al 21 de agosto pueden inscribirse en la escuela pública y también particular. En cuanto a las reinscripciones, el secretario de Educación aseguró que el cambio de grado se hizo de manera automática. Los niños que pasaron de segundo a tercero, tercero a cuarto, de cuarto a quinto, quinto a sexto y de segundo a tercero a secundaria, hay un periodo también de reinscripciones. El registro de estos niños, de estas niñas, está totalmente asegurada. Se hizo de una manera automática. Yo les pido a los papás en ese sentido que no se preocupen. En el mensaje también se dijo que a partir del próximo 15 de agosto se entregarán los libros de texto gratuito, mismos que se usarán como guías en las transmisiones de las clases en televisión. A todos los niños de Guerrero, de educación preescolar y secundaria, se les entregarán los libros de texto gratuito. A partir del 15 de agosto, en las escuelas, los maestros y los directores citarán de manera gradual, de manera escalonada a los papás, a las mamás para que les podamos entregar los libros de texto gratuito. Los contenidos, oigan bien, los contenidos de las transmisiones que será por televisión están sustentadas en los contenidos de los libros de texto gratuito. Por eso es importante y necesario que los niños de Guerrero, todos cuenten con sus libros. Se van a distribuir 5.664.963 volúmenes de libros en todo el estado de Guerrero en educación básica. Finalmente, Arturo Salgado recordó a la población que las clases presenciales serán hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde. Para Sur TV Noticias, Elena Márquez.